El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Buenaventura vive en pleno siglo XIII, es contemporáneo de principio a fin con nuestro querido Tomás de Aquino. También, ambos enseñaron en la Universidad de París, ambos recibieron la oposición especialmente del clero diocesano que tenía pues control sobre esa universidad. En particular, hubo un personaje llamado Guillermo de Santo Amor, que escribió una obrita y la puso a circular. Esa obra llevaba por título Los Peligros de los Últimos Tiempos. Y entre los peligros de los últimos tiempos, que ya habían llegado en el siglo XIII y que siguen todavía los últimos tiempos, está esto de las órdenes mendicantes. El Guillermo de Santo Amor presenta argumentos en contra de la vida mendicante, de la vida religiosa como la conocemos. Y básicamente el esquema de Santo Amor es que los religiosos tienen derecho a existir en el modelo monástico. Ese es su espacio y que es propio del diosesano y que es propio de la iglesia local, la enseñanza como se ejerce ahí en la Universidad de París. Entonces, tanto Buenaventura como Tomás tuvieron que responder a ese desafío. La obra de Tomás lleva por título Contra aquellos que impugnan el ingreso en religión, contra impuñantes. Y Buenaventura escribe también una obra en defensa de la vida religiosa. Esas dos obras, las de Buenaventura y las de Tomás, junto con la obra de Santo Amor, llegaron hasta la sede apostólica, o sea, fue una confrontación de cierto nivel. Y finalmente un tribunal nombrado por el Papa, que era alguno de los Alejandros, por supuesto no Alejandro VI, debía ser como Alejandro III o IV, determina que no hay razón para lo que dice Santo Amor. Y según la usanza medieval, pues en gran ceremonia se queman algunos ejemplares de la obra de Santo Amor. Como resultado de esto, en el año 1257, tanto Buenaventura como Tomás son declarados doctores, con lo que eso implica, pues doctor viene del verbo dochere, quiere decir el que tiene pleno derecho a enseñar. Eso sucede en 1257. Otra cosa que une a Buenaventura y a Tomás es que ambos mueren el mismo año, en 1274. Sabemos que se conocieron, que trabajaron juntos, consta la mutua admiración, hay algunas anécdotas a ese respecto. No se sabe en qué momento la anécdota raya en la leyenda, es decir, es difícil certificar que haya sucedido, pero son leyendas muy hermosas, recordemos solamente una. Buenaventura fue de los primeros biógrafos de San Francisco de Asís, fue el séptimo superior de su comunidad, pero ellos no lo llaman superior, sino el ministro, ministro general. Fue el séptimo ministro general de los franciscanos y el que escribió una de las biografías más extensas, quizás la más extensa del siglo XIII. Los franciscanos llaman a ese escrito la leyenda mayor. Pero dicho sea, entre paréntesis, la palabra leyenda para nosotros, pues casi que equivale a cuentecito, una fábula. En cambio, en latín, leyendum, es lo que tiene que ser leído, lo que no te puedes perder. Así como amando o amanda es la que tiene que ser amada, la que merece ser amada, leyenda es un plural que quiere decir aquello que no te puedes perder, aquello que tienes que leer. Por ejemplo, hay un escritor, Jacobo de Vorágine, que tiene una obra que se llamaba La Leyenda Áurea, y contaba vidas de santos. Esta leyenda áurea era la que se leía en casa de Catalina de Siena, porque el papá, que se llamaba también Jacobo, pues quería que sus hijos crecieran en la piedad. Entonces, como a la manera de los conventos, se leía en el almuerzo, en la comida o de sobremesa, se leían vidas de santos, y esto lo conoció Catalina desde su más tierna infancia. Entonces, leyenda quiere decir lo que debe ser leído, lo que merece ser leído. Y San Buenaventura es el autor de la leyenda mayor, es decir, una obra de cierta extensión, la más extensa de su tiempo, que contiene lo que debe ser conocido sobre San Francisco de Asís. El mismo Buenaventura se llama así por San Francisco. Resulta que su nombre de pila, el de Buenaventura, era Juan, Juan de Fidanza, me parece que es el apelativo que tenía. Giovanni, por supuesto, en italiano, Giovanni da Fidanza. Pero era muy enfermo, era bastante enfermo de niño, y en uno de esos malestares, pues ya parecía que se moría. Me enteré no hace mucho que el papá de Buenaventura era médico, como sería la medicina de aquel tiempo, y con enorme tristeza, con terrible dolor, veía que a su niño se le moría. Y ya estaba prácticamente resignado al hecho, pero las mamás suelen ser obstinadas y suelen ser creyentes. Estaba recién canonizado San Francisco de Asís, entonces estaba poco conocido y por lo tanto poco consultado, y la mamá de San Buenaventura, de Giovanni da Fidanza, apeló a San Francisco, le pidió el milagro de la curación del niño, y el niño se curó, el niño del que estamos hablando. El niño se curó y esa fue la Buenaventura, el buen suceso de la curación del niño, y por eso la mamá llamaba al niño, lo llamaba Buenaventura, o Buona, Buenaventura, y con ese nombre pues fue conocido. Esa es la historia de ese nombre. O sea que él ya está ligado a Francisco desde su infancia, y esa devoción, ese amor, marcado por una profunda candidez, por una alegría contagiosa, fue una de las características de este hombre. Realmente pues un talento superior, si uno se pone a mirar todos los dones que Dios le dio, es que fíjate que fue biógrafo, es conocido entre los franciscanos como el segundo fundador de la orden, aunque sólo habían pasado siete superiores, utilizando esa terminología, pues ya se presentaba por un lado una relajación, y por otro lado una tendencia que era la de los llamados espirituales. Entonces a él lo nombraron ministro de su orden, pero esa orden estaba a punto de dividirse. Decía una vez un dominico, que parte del carisma franciscano es dividirse. Entonces estaba en la primera de esas tensiones, la primera de esas divisiones, y esa tensión tenía dos características. Por una parte, los rigoristas contra los laxos, y ambos pues buscaban cierta justificación, tanto en Francisco como en el Evangelio. el rigorismo pues por las penitencias, y el extremo de servicio al que llegó Francisco, y los laxos, porque tomaban como el aspecto más amable, el aspecto más simpático y amigable de Francisco. Entonces, la perfección franciscana no está en los muchísimos ayunos o penitencias, ni en esa esclavitud de la ley, y eso no fue lo que quiso nuestro padre Francisco. Él quiso que fuéramos fraternos, que fuéramos alegres, que fuéramos acogedores. Esa era una tendencia. Los otros, en cambio, decían, no, Francisco, pues, se desposó con la dama pobreza, y practicó realmente el matrimonio con la pobreza hasta el extremo, y el tema de la pobreza, pues siempre ha sido un tema candente para la familia franciscana. Así estaban las cosas en el momento en el que Buenaventura asumió el gobierno de la orden, él alcanzó a presidir como cinco capítulos generales, y en esa época de tantas tensiones, pues manifestó la enorme sabiduría, la enorme prudencia que tenía para gobernar en un estado de cosas tan complicado, y también, sin duda, creció en esa virtud de la prudencia. Esa es una diferencia bastante grande con la figura de Tomás, porque Tomás, básicamente, pues fue profesor, profesor, y profesor. En cambio, Buenaventura, pues, sí fue profesor, pero también superior de su orden, y también obispo, y también cardenal, y escritor, y en esa multitud de oficios y de responsabilidades, se puede decir que la experiencia eclesial de Buenaventura, experiencia directa, es supremamente amplia. Eso conviene tenerlo en cuenta. ¿Qué más decimos de la formación de Buenaventura? Franciscano, pues, hasta los tuétanos, fue alumno de uno de los grandes teólogos de la Alta Edad Media, es decir, Alejandro de Ález. Nosotros estamos acostumbrados a oír de la suma teológica y la suma contra gentiles, pero ellos, hombres como Tomás o como Buenaventura, no fueron los primeros en escribir sumas. Una suma, como sabemos, es como una especie de compendio, y al mismo tiempo, pues, indica lo más alto dentro de algo. Entonces, la suma Alensis, o sea, la suma de Alejandro de Ález, había servido de material de estudio a Buenaventura, y él tuvo siempre una relación de muy profundo afecto, es un hombre también muy afectuoso, como San Anselmo, una relación de mucho afecto, con su orden, y en particular, una admiración, podría decirse, muy abierta, con Alejandro de Ález. Pero Buenaventura, en el momento de escribir sus obras, no sigue el esquema de Alejandro de Ález, seguramente contenido sí, sino sigue, lo mismo que Tomás, al gran, a la gran referencia de la época, que era Pedro Lombardo. Recordemos que Pedro Lombardo, pues, tiene su obra que se llama Las Sentencias, una recopilación del saber teológico, era como una especie de enciclopedia de teología, y esa enciclopedia de teología, era la que estudiaban, pues, los que iban a ser licenciados en teología. Entonces, el proceso era, ya lo dijimos la vez pasada, pues, dos años de Biblia, y después unos dos años de estudio de las sentencias de Pedro Lombardo. Y luego, cuando ya escribían sobre Pedro Lombardo, y cuando ya tenían, entraban en las disputas universitarias, pues, eventualmente recibían el título de doctor. O sea, que más o menos, el procedimiento era algo así como, bachiller en teología, licenciado en teología, doctor en teología. Guardando un poco las proporciones, es lo que se sigue haciendo hoy, aunque los tiempos, pues, han crecido mucho más, entonces, el bachillerato en teología, pues, suele tomar muchos más años, y en la licenciatura otros tantos, y el doctorado muchos más. Pero el esquema, más o menos, es el mismo. En las obras de San Buenaventura, se destacan la, el deseo de fidelidad a la iglesia, el deseo de fidelidad a la autoridad local, Buenaventura es más obediente que Santo Tomás, para lo bueno y lo malo que eso tenga, es más obediente, y, y también, en el hecho de que, varias veces comenta que él no quiere ser original, es muy interesante esto, se trata de un hombre muy brillante, con una gran capacidad personal, pero él insiste en eso, que no le interesa ser original, él quiere exponer la fe de la iglesia, él quiere ofrecer el tesoro común, y en esa humildad, pues, es evidente su, su sinceridad. Conviene recordar una última diferencia, desde el punto de vista, de enfoque, o de, o de marco, de referencia, teórico, Buenaventura va mucho más, en la línea de San Agustín, mientras que Tomás, alumno de Alberto Magno, pues, quiere integrar, de un modo, bastante completo, la sabiduría que viene del mundo pagano, concretamente de Aristóteles. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia bastante marcada, porque, mientras que, mientras que Tomás le da toda esa importancia a Aristóteles, y muchos de los términos aristotélicos, pues, entran completamente, aquello de acto, potencia, materia, forma, las categorías, la sustancia, todo esto que se llega a convertir como en una especie de armazón permanente, en el pensamiento de Tomás, no existe así en Buenaventura. Buenaventura, en ese sentido, está más cerca, de una tradición directamente bíblica, patrística, y diríamos, más eclesial. De hecho, tiene palabras, de cierta desconfianza, por no decir desprecio, frente al uso de la sabiduría pagana. Tiene capacidad para admirar el talento, para admirar el genio, por ejemplo, de un Platón, pero se da cuenta que, que esa sabiduría no tiene, la verdadera fuerza para transformar la vida humana. Esta es otra diferencia entre Buenaventura y Tomás. Se puede decir que Buenaventura es mucho más existencial, y mucho más pastoral. Tomás es más intelectual y más especulativo. Es interesante, según eso, que la Iglesia haya aprovechado mucho más los escritos de Santo Tomás, que los escritos de Buenaventura, y no sobra la pregunta de por qué. ¿Por qué, por qué los escritos de Santo Tomás están, tan presentes como lo puede mirar uno, por ejemplo, en el Catecismo? Tomemos el Catecismo de la Iglesia Católica, alguien dirá, bueno, es que el jefe de la Comisión era un dominico. Pero tomemos el Catecismo de la Iglesia Católica y veamos el número de veces que se cita Santo Tomás, y otras más en las que no se cita pero se usa, y es muy abundante. Buenaventura no tanto. Yo creo, por aventurar una pequeña explicación, yo creo que la razón está en esto, en que, finalmente, cuando la Iglesia trata de exponer su fe, cuando trata de presentarla, incluso de defenderla, pues, de lo que se trata es de enfrentar dificultades. Es decir, si la teología hubiera que hacerla únicamente para los convertidos, y únicamente para los creyentes, y si ese fuera como su uso principal y primero, es posible que tendrían mucha más fuerza, por ejemplo, un San Buenaventura o un San Anselmo. Pero como continuamente ha sucedido en la historia, que la Iglesia tiene que enfrentar cuestionamientos duros, que vienen, por decirlo así, desde fuera, entonces, resulta de particular utilidad un pensamiento como el de Santo Tomás, que toma precisamente a uno de fuera, es decir, a Aristóteles, y desde las categorías del que no tiene fe, aprende a decir la fe, y logra exponer la fe. Entonces, por la condición histórica que tiene la Iglesia, que según vemos, tiene que defender la fe, muchas veces frente al que desconfía de la autoridad de la Iglesia, y frente al que desconfía de la revelación, pues el que no tiene la revelación, el que no cree en la revelación y el que no cree en la Iglesia, ¿qué usa? y utiliza una razón sin referencia a una tradición creyente. Eso es paganismo. Por eso es tan valiosa la postura de Tomás de Aquino, porque Tomás, al utilizar categorías, que en principio no son religiosas, pero al utilizarlas de manera que quedan al servicio de una tradición de fe, y de una exposición de la fe, pues está, como se ha dicho varias veces, bautizando ese uso de la razón. Entonces, yo creo que esa es una razón muy importante, o válida, la estimo válida, sobre por qué Santo Tomás ha sido tan, tan valioso para la Iglesia Católica. Una persona que tiene tanta capacidad de utilizar la razón, llamémosla, sin apellidos, la pura razón humana, para exponer el contenido creyente, es exactamente lo que la Iglesia ha necesitado muchas veces. Y si nosotros pensamos en los grandes debates de nuestro tiempo, sobre todo debates éticos, pues vemos que la situación sigue siendo esa. La persona que está a favor de la despenalización, o de la liberalización del aborto voluntario, pues normalmente no es una persona de Iglesia. De hecho, pues se supone que no está comulgando con lo que dice la Iglesia. Entonces, si a esa persona yo me le acerco con una tradición de padres de la Iglesia, y con una tradición litúrgica, y una tradición espiritual, pues su respuesta será la que oímos varias veces, no muchas, pero sí algunas, cuando asomaba algún tema de religión, de Iglesia o de Dios en las discusiones de tipo legislativo aquí en España. La respuesta siempre es, mire, su opinión es suya, su fe es suya, aquí no quiera imponer su fe sobre todos. Entonces, de hecho, la Iglesia ha tenido que aprender a defender la vida, a defender el matrimonio, a defender el amor humano, desde el terreno de una razón que no se abre inmediatamente a los recursos y a la riqueza de la fe. Bueno, esa es como una especie de paréntesis sobre por qué esa paradoja, que Buenaventura es más existencial, Buenaventura es más pastoral, y sin embargo, la Iglesia, que está preocupada por la existencia humana, por la vida de la gente, y que tiene ante todo un ministerio de pastoreo, pues sin embargo, resulta utilizando más los escritos de un santo Tomás de Aquino. Si uno, por ejemplo, hablemos del caso vuestro, si se quisiera leer un autor, me parece a mí que es mucho más fácil la lectura, fluye con mayor facilidad de la lectura, de un hombre como Buenaventura. Tiene su obra que se llama Previloquio. El Previloquio es el compendio de otra obra mucho más extensa que se llama El itinerario de la mente hacia Dios. Y tiene otra obra que se llama La Reduccio Omnium Arsium in Theologian o cosa parecida que es algo así como la Reconducción el llevar todas las ocupaciones humanas a la teología. Bueno, a ver, aclaremos algo sobre el latín. En castellano, reducir es empequeñecer. Reduccio, la reducción no es reduzcamos, no es empequeñezcamos, sino más bien como traduje reducción es reconducir, es volver a llevar. Esa es la primera aclaración. Cuando dice Buenaventura Omnium Arsium es decir de todas las artes todas las artes son no la pintura y la escultura y el teatro en primer lugar sino es en el mismo sentido en el que se utilizaba la palabra artes en la universidad en el siglo XIII lo que se llamaba la facultad de artes pues aludía a todos aquellos oficios que son oficios humanos. La palabra arte aparece así conectada semánticamente con la palabra poesía en griego. el verbo pollo en griego quiere decir hacer y la poesía es un oficio es algo que se hace después ha quedado ese significado limitado únicamente a una forma de literatura pero originalmente lo poético o la poesía es todo lo que implique un hacer humano y el hacer el arte pues lo mismo tiene que ver con todo aquello que es actividad humana. Entonces realmente el título de la obra una de las obras cumbres de San Buenaventura es algo así como reconducción o reconducir todas las obras del ser humano todas las obras del hombre hacia Dios o hacia la teología o guía que conduce a todos los saberes hacia el saber teológico. Lo que le interesa a San Buenaventura y es la idea que preside esa obra que también se deja leer muy bien lo que preside a esa obra es dos cosas primero que la actividad intelectual humana es fundamentalmente una y que el mismo ser humano que puede aplicar su inteligencia por ejemplo para hacer cosas ese mismo ser humano si educa su inteligencia es el mismo verbo duchere educar si conduce su inteligencia puede salir al encuentro de Dios entonces la primera idea es quienquiera que seas si tienes la capacidad de entender algo de algo ya tienes la capacidad para entender algo de Dios y la segunda idea es mostrar como la teología es un saber supremo algo así como una especie de montaña pero una montaña surcada de caminos si hay caminos si se puede subir y en la cumbre está el saber sobre Dios y se puede saber sobre Dios esto ya nos indica que la actitud de Buenaventura es una actitud positiva como la de San Anselmo muy lejos de lo que lamentablemente se ha vuelto común hoy presentar como alternativas la fe y la razón como una especie de interruptor que tiene prendido y apagado y mucha gente ve las cosas así tengo que apagar la razón para entrar a la iglesia así como se apaga el celular y tengo que apagar la fe cuando entro al laboratorio porque ahí funciona únicamente la razón Buenaventura es un ejemplo maravilloso otro más ya hemos visto el de San Anselmo es un ejemplo de una persona que mira la inteligencia como un regalo y ese regalo aunque lo hayas aplicado a muchas otras cosas no lo pierdas que con ese mismo puedes buscar también a Dios es decir tu inteligencia no es un obstáculo sino más bien es un aliado es un recurso en tu búsqueda de Dios en eso se parece a San Anselmo y también se parece a San Anselmo en otra cosa en que si nosotros miramos el que hacer de la razón con respecto a la fe hay unos usos inapropiados y hay unos usos apropiados pero los usos apropiados tienen algo en común y es el amor lo mismo que decía San Anselmo y que van a decir también otros autores es el amor el que tiene que empujar la inteligencia en su camino no puede ser ni la soberbia ni la curiosidad ni la pretensión de controlar bueno miremos siguiendo una exposición o un par de exposiciones del Papa Benedicto miremos un poco como plantea Buenaventura esta relación entre el conocer y el creer entre la teología y los demás saberes entre el ser expertos en Dios y el ser expertos en humanidad por cierto la palabra experto viene pues de un verbo experior que es algo así como ser afectado por expertusum quiere decir a mi me ha pasado a mi me ha sucedido entonces ser experto en Dios es que Dios ha acontecido Dios ha sucedido en mi vida y esa bueno un poco esa idea se recobra cuando se habla de la experiencia de Dios en la tradición monástica se habla también del padecer a Dios pati deo pasior es el verbo del padecer y la vida monástica ha sido descrita como un pati deo es decir que Dios impacta y que Dios impacte mi vida estoy aquí porque Dios ha impactado mi vida y estoy aquí para que Dios impacte mi vida el Papa Benedicto no muestra no oculta digo su entusiasmo por San Buenaventura menciona siempre con gran respeto con gran veneración a Santo Tomás pero es claro y no podemos ser celosos es claro que su cariño está más cerca de Buenaventura y yo creo que yo creo que nosotros una vez más dejando especie de orgullos nosotros debemos aprovechar más a un hombre como Buenaventura por la razón por la misma razón que dije antes del éxito de Tomás si el gran éxito de Tomás es el uso de la razón como tal la razón como don natural que desde luego queda al servicio de un contenido más allá de la razón pues eso es lo propio del diálogo con el mundo pero una vez que estamos apasionados por Dios una vez que nos ha enamorado una vez que somos de casa una vez que ya no tenemos que demostrar frente a otros lo que creemos sino que ya sentimos que únicamente nos mueve el amor de saber más yo creo que Buenaventura tiene mucho mucho que darnos el Papa Benedicto hizo su tesis doctoral sobre San Buenaventura y por lo menos en dos ocasiones se ha referido muy expresamente a él hacia marzo del año 2010 esto lo encuentran ustedes en la página web del Vaticano en las famosas catequesis que hacen los miércoles los papas creo que esa tradición la inició Pablo VI no sé si estaba ya antes entonces pues hacia marzo de 2010 el Papa Benedicto dedicó tres catequesis a San Buenaventura un poco sobre su vida otro poco sobre su obra y otro poco en concreto sobre su visión de la teología y luego pues se han inventado esto que llaman los premios Ratzinger los premios Ratzinger son algo así como un Nobel como un premio Nobel para la teología en el año 2011 por cierto un sacerdote español Olegario González de Cardedal fue galardonado con ese premio bueno en la ceremonia de entrega de los premios Ratzinger del 2011 pues habló el Papa por supuesto él está ahí y ahí tomó como referencia aunque fueron solo tres párrafos su discurso fue muy breve pues aprovechó sus tres párrafos para hablar de su muy amado San Buenaventura y por supuesto lo hizo muy bien y con mucho contenido bueno vamos entonces a los escritos ya hemos dicho que cosas que se pueden leer son el brebiloquio el itinerario de la mente hacia Dios y la reducción o reconducción de todos los saberes hacia la teología tiene muchas más obras muchas más hay una que no la he leído pero que creo que debe ser muy interesante que es sobre cómo ser un buen superior y entonces él hace la comparación con los serafines del capítulo sexto de ¿de quién es? de Isaías claro que esos no son serafines sino querubines pero en todo caso él habla ahí de serafín bueno los querubines del capítulo sexto Isaías tienen tres pares de alas o sea tienen seis alas entonces según San Buenaventura que tiene experiencia de ser superior y de manejar problemas y gente complicada y gente extremista y gente depresiva y gente desanimada y gente escandalosa y todo lo que tiene que manejar un superior en esas condiciones dice que el superior tiene que ser un querubín un querubín y como buen querubín tiene que tener seis alas y entonces cada uno de los capitulitos es un ala todo muy tierno y muy franciscano como debe ser entonces el querubín tiene que tener seis alas pues vamos a contar cuáles son las seis alas del superior entonces ahí cuenta que por ejemplo tiene que tener espíritu de justicia tiene que tener oración tiene que tener bueno ahí hace la descripción del perfecto superior así que son muchas malas obras pero aquí únicamente mencionamos esas con la viva esperanza de que alguien se anime porque uno se puede animar un día y uno dice hombre si se si están esas obras pues están para nosotros están para aprovecharlas bueno hablemos sobre el tema de la razón como ve este hombre la razón San Buenaventura en el prólogo a su comentario a las sentencias lo mismo que Santo Tomás ya dijimos Buenaventura es un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo habla de un doble uso de la razón quien está expresándose así es el Papa Benedicto refiriéndose a que enseña Buenaventura un doble uso de la razón hay un uso de la razón que es inconciliable con la naturaleza de la fe y a eso solemos llamarlo racionalismo una cosa es ser racional y otra cosa es ser racionalista hay un uso que es inconcebible con la naturaleza inconciliable con la naturaleza de la fe y otro en cambio pertenece a la naturaleza de la fe fíjate el parecido con lo de Anselmo para Anselmo también lo mismo hay un modo de razón que aleja hay un modo de razón que acerca bueno como plantea la diferencia como hace la comparación Buenaventura hay una que Buenaventura llama la violencia de la razón violencia raciones es el despotismo de la razón y en que consiste es la razón que quiere juzgarlo todo la razón que quiere nombrarse como juez último recordemos la frase que creo mucho este San Atanasio hay gente que cree que no puede suceder sino lo que ellos entiendan si yo no lo entiendo no ha sucedido eso es la violencia raciones es el despotismo de la razón hace poco leí un artículo interesante que por ahí lo mandé también en mi boletín que habla de la racionitis o razonitis la razonitis o racionitis es la dice muy muy simpático el padre que escribe eso dice es la inflamación de la razón se le ha inflamado la razón hombre tienes un don que es pensar está bien pero no es el único don que tienes y la razón no debe inflamarse hasta el punto de ocuparlo todo no hay otro espacio para muchas otras cosas este tipo de uso de la razón ciertamente es imposible en el ámbito de la fe y explica todavía mejor nuestro papa benedicto que entiende con ello San Buenaventura que es la inflamación de la razón según Buenaventura una expresión del salmo 95 puede mostrarnos de que se trata dice Dios a su pueblo en el desierto vuestros padres me pusieron a prueba es el del invitatorio y me tentaron aunque habían visto mis obras me tentaron aunque habían visto mis obras sigue el papa aquí se alude a un doble encuentro con Dios ellos habían visto habían visto mis obras dice el texto pero no les basta quieren poner a prueba a Dios esa es la racionitis es decir en circunstancias que yo pueda controlar en lenguaje que yo pueda entender en las categorías que a mí me gusten Dios tiene que caber y si no cabe no existe si lo que Dios manda no cabe en las categorías que a mí me gustan en el lenguaje que yo entiendo y en la experiencia que yo tengo no vale lo que Dios diga esa es la inflamación de la razón ponen a prueba a Dios dice el papa quieren someterlo al experimento por decirlo así Dios es sometido a un interrogatorio y debe someterse a un procedimiento de prueba experimental es lo mismo que encontramos en los evangelios después de tantos milagros bueno si está bien el paralítico caminó el ciego vio el sordo oyó pero aquí que estamos con la cabeza bien despejada y que estamos muy atentos a observar a ver señal en el cielo haz una señal en el cielo es decir en condiciones controladas por mí en condiciones en las que yo soy dueño muestra una señal en el cielo y dice Jesús pues a este pueblo no se le dará señal este pueblo pide una señal no se le dará más señal que la señal de Jonás ese querer poner a prueba a Dios ese controlar las circunstancias ese llevar a Dios al laboratorio ese someterlo a interrogatorio esa es la inflamación de la razón esa es la violencia a raciones y termina diciendo el Papa a este respecto existe un límite a ese uso de la razón Dios no es un objeto de la experimentación humana Él es sujeto y se manifiesta solo en la relación de persona a persona con Dios no se puede hacer un experimento se puede hacer una experiencia tener experiencia de Dios acuérdate expertus un quiere decir a mí me ha sucedido entonces yo puedo esperar que Dios suceda en mi vida pero yo no puedo condicionar a Dios para que en las condiciones que yo controlo se muestren no es un experimento puede ser una experiencia pero esa experiencia es ante todo experiencia de encuentro por eso el Papa le da tanta importancia a esta categoría bueno y el otro uso de la razón ya vemos que es cuál es el uso inapropiado incorrecto cuál es el uso correcto entonces lo explica de la siguiente manera en esta perspectiva San Buenaventura alude a un segundo uso de la razón que vale para el ámbito de lo personal y este para mí tengo es uno de los motivos por los que el Papa toma una cierta distancia cierta distancia de Tomás de Aquino porque la categoría encuentro en Tomás se puede detectar por supuesto en una o en otra parte pero la manera como Tomás habla del conocimiento no diferencia tan claramente o tan frecuentemente el conocimiento de las cosas que es conocimiento donde yo controlo del conocimiento de las personas yo conozco las cosas de una manera y conozco las personas de otra manera esa distancia en el conocer no está tan clara de Santo Tomás o sea que ya ves como este es un ejercicio de humildad aquí vamos poco a poco haciendo ejercicios de humildad como buenos dominicos que somos la diferencia entre el conocer impersonal el conocer de objetos y el conocer de personas no es tan clara en Santo Tomás vamos a ver que nos encontramos aquí dice el conocimiento en el ámbito de lo personal y donde entra lo personal en San Buenaventura que es un conocimiento marcado por el amor entonces yo tengo un conocimiento singular de las personas que me han amado y tengo un conocimiento singular de aquellas personas a las que amo imaginémonos el caso de una enfermera ella ha hecho sus estudios de biología anatomía fisiología sabe como es un bebé lo sabe ese conocimiento de las distintas partes de un bebé lo tiene claro pero esa mujer tiene un bebé queda embarazada nace su bebé y se queda mirando me imagino yo como tantas mamás se queda mirando y mirando y mirando a su bebé y su bebecito y que cara hace y como se mueve y como sonríe y como duerme que para mi ese es de los grandes misterios de las monjas dominicas en Colombia no he tenido no he pasado una navidad con monjas dominicas fuera de Colombia los villancicos todos son a dormir al niño hay que lograr que el niño se duerma entonces yo he hecho una serie de teorías sobre el sueño del niño que se duerma para que no canse que se duerma para estar seguros de que está bien el hecho es que entre un 72 y un 75% de los villancicos de las monjas en Colombia son dormir al niño uno de hombre quiere otras cosas que el niño juegue fútbol que el niño camine que el niño juegue pero ellas no que el niño se duerma hay un villancico que habla que habla de hipnotizar al niño bueno la mujer está la enfermera que se queda mirando al niño que duerme mirando hasta los más pequeños gestos de la carita del bebé qué tipo de conocimiento está teniendo ella llega a conocer a ese a ese lo llega a conocer mejor que a cualquiera y por eso luego el bebé crece y por eso las mamás suelen tener un conocimiento tan impresionante sobre el mundo interior de sus hijos o de sus hijas porque es que imagínate 30 o 40 años mirando los gestos los más mínimos movimientos hacen que la mamá fácilmente identifique así quiera ser buena cara está mal eso lo logra porque lo ha mirado mucho y lo ha mirado mucho porque lo ha amado mucho entonces para Buenaventura el tipo de conocimiento que se requiere cuando se trata de Dios no es el conocimiento de ver cómo está ensamblada la Trinidad a ver esta pieza queda aquí esto queda acá no es el conocimiento que se puede tener como cuando se clasifican piedras o plantas el tipo de conocimiento el verdadero conocimiento solamente se tiene cuando se ama y el amor frena la mirada es decir le quita la prisa el conocimiento teológico es un conocimiento sin prisa y el mismo buenaventura practicó eso en su biografía consta que era un hombre de muy prolongada oración siendo escritor profesor superior obispo consultor del papa pues un hombre de muy prolongada oración porque estaba convencido de que solamente la mirada que se detiene aprende a leer hay una comparación bonita que se puede hacer entre Buenaventura y otros autores y es un elogio muy bonito para este autor es verdad que cuando uno conoce el alfabeto ya uno no tiene que estudiar las letras uno estudia lo que dicen las letras a menos que aparezca una letra muy adornada o excesivamente bella o exótica uno le pone cuidado a las letras pero normalmente uno simplemente da las letras por descontadas y como que las letras son transparentes y lo que a uno le interesa es lo que dicen las letras en un libro por ejemplo pero y que pasa si yo caigo en cuenta de que Dios puede tener más de un alfabeto entonces tengo que aprender el alfabeto de Dios más de una vez yo no debo partir de la base de que ya tengo el alfabeto cuando se va a una cultura totalmente distinta entonces veo unos caracteres árabes que a veces no hay que buscarlos lejos sino que aquí en España se va a un Andalucía y veo un poco de caracteres árabes que avisan para el tráfico y que avisan para otras cosas pues lo primero que uno tiene que aprender es pues los signos esos que son entonces para Buenaventura la manera de encontrarse con Dios es esa yo no le sé el alfabeto no sé qué alfabeto voy a usar esta vez y por eso la primera actitud es la actitud de la contemplación la primera actitud es la actitud de la escucha la primera actitud es la de la fascinación la del amor esa increíble apertura de mente en Buenaventura hizo de él una persona muy muy alegre el que fue maestro de él Alejandro de Ález decía que en Buenaventura no se estaba seguro si había o no sufrido las consecuencias del pecado original porque irradiaba una gran inocencia una gran pureza y una gran alegría admirable el hombre y esa es la apertura que también muestra él en la manera de expresarse sobre el amor entonces la naturaleza vamos a decir que es un alfabeto y luego paso a la cruz y la cruz es otro alfabeto entonces yo no tengo que juzgar el alfabeto de la cruz desde el alfabeto de la naturaleza y no es casualidad que utilice ese ejemplo pues ese es el ejemplo franciscano Francisco es el gran admirador de la creación y Francisco es el gran espejo de la cruz este es un estigmatizado que admira el canto de los pájaros es decir es un políglota de Dios eso es Francisco es un políglota de Dios le entiende distintos lenguajes entonces que me quiere decir Dios con esta enfermedad que me quiere decir Dios con esta tentación que me quiere decir Dios con este amanecer que me quiere decir Dios con estas palabras del obispo el obispo dice que nosotros no debemos estarnos mezclando tanto con Aristóteles pues yo le hago caso ese fue más obediente mientras tanto los dominicos que tenemos otros servicios y a cada uno tiene su servicio entonces dijeron bueno pero hay cosas de Aristóteles que se pueden utilizar y cada vez fueron ampliando más lo que se podía utilizar de Aristóteles y finalmente pues se utilizó todo las dos cosas pueden ser útiles pero quiero destacar el corazón de niño de Buenaventura y la importancia que le da al amor el que ama entiende el que ama sabe interpretar la palabra como fue escrita el que ama no se equivoca el que se sabe amado tiene preparado el corazón para recibir la palabra donde tiene que llegar entonces la razón solo funciona bien a la temperatura del amor si le quitas esa temperatura funciona mal todos estos aparatos tienen un margen de temperatura cada vez tratan de hacerlos con un máximo margen yo me acuerdo que yo tuve una cámara digital hace años o sea eso fue el siglo pasado y tuve que estrenarla en un invierno en Estados Unidos pues resulta que no apenas salías al frío la pila dejaba funcionar no estaba hecha para esa temperatura cada vez las hacen mejores cada vez son mejores pero tienen su rango de temperatura según Buenaventura la razón humana tiene un rango de temperatura y es la temperatura del amor y si no estás en la temperatura del amor del saberte amado y del querer amar la razón funciona pero funciona mal no funciona para gracia sino para desgracia terminemos con otras anotaciones que hace el Papa Benedicto sobre sobre cómo se mira entonces la teología en ese enfoque qué es la teología la teología es reflexión racional reflexión metódica sobre la fe no mata al amor San Buenaventura recoge algunos argumentos contra el hacer teología ya dijimos desde San Anselmo que había esas dos tendencias ¿no? los anti-intelectualistas y eso sigue todavía desde toda la vida los anti-intelectualistas dicen no me ponga a estudiar porque el poquito fervor que me quedaba hasta ahí llega mientras que hay otra tradición que ve en la razón un don un regalo ve una posibilidad a ver cómo lo plantea Buenaventura Buenaventura recoge algunos argumentos contra el hacer teología quizás difundidos también en una parte de los frailes franciscanos acuérdate que en el siglo siguiente siglo 14 es el siglo de la primera gran herejía franciscana pero resulta que ya en el 13 había una tendencia de los que iban en la línea de Joaquín de Fiore Joaquín de Fiore fue aquel predicador muy carismático muy apocalíptico que dijo que la historia venía en tres etapas el tiempo del padre el antiguo testamento el tiempo del hijo el nuevo testamento y el tiempo del espíritu oye y algunos franciscanos sintieron que había llegado el tiempo del espíritu y sabes por qué en parte por el escrito de Buenaventura porque resulta que Buenaventura es de los primeros en utilizar la expresión alter christus que luego se ha generalizado para muchas cosas el sacerdote es otro cristo etc bueno pero alter christus lo dijo Buenaventura de francisco es decir uno que es pobre casto obediente orante generoso que predica que hace milagros que está estigmatizado por dios tenemos otra vez a jesucristo aquí entonces en la línea franciscana y a partir de la predicación de joaquín de fiore pues venía esa tendencia así un poco exacerbada un poco exaltada pues francisco ya es el otro cristo es decir ya se ha cerrado esa etapa y viene la etapa última la etapa del espíritu imagínese el tipo de cosas con las que tuvo que lidiar Buenaventura en su tiempo como ministro general claro Buenaventura se dio cuenta que una vez que una persona se declara única y solamente bajo la autoridad del espíritu santo esa persona no va a obedecer a nadie con esa persona no se puede hacer nada porque si el espíritu me lleva para otra parte pues el espíritu lo hizo no fui yo oiga y en mi país tenemos un poco de gente así tenemos un poco de gente así algunos yo diría que de buena voluntad había por ahí un abogado buena persona yo lo conocí había un abogado que decía tener revelaciones directas de Dios y que él era solamente el amanuense entonces cualquier cosa que le fueran a criticar echarle la culpa a Dios yo lo único que hice fue transcribir yo teología no sé nada yo de religión no sé nada mentira así sabía como no iba a saber un hombre que tenía pues toda una cultura pero es para contarte ese modo de obrar entonces esa es la tendencia anti intelectualista a mí no me controlen con teologías a mí no me controlen ni con la Biblia claro ni siquiera la Biblia tenía poder sobre aquellos de Joaquín de Fiore y esa corriente ¿por qué? porque la Biblia que es Antiguo Testamento época del Padre Nuevo Testamento época del Hijo pero ya estamos en la época del Espíritu estamos post Biblia lo nuestro es post Biblia entonces no me venga a mí con Biblias nosotros estamos en otra cosa muy distinta estamos acelerados el Espíritu nos acelera los espirituales del siglo XVII los quietistas por ejemplo XVI XVII eran lo mismo a nosotros el Espíritu es el que nos lleva nosotros no tenemos responsabilidad alguna la materia no importa cuerpo no importa es el Espíritu el que nos va llevando o sea que hay la tendencia anti intelectualista la razón vaciaría la fe sería una postura violenta hacia la palabra de Dios debemos escuchar y no analizar la palabra de Dios hay incluso una carta de San Francisco de Asís a San Antonio de Padua que va como en esa línea la palabra de Dios es para acogerla como se recibe un tesoro si a ti te regalan por ejemplo un diamante y tu llegas a ver bueno a ver donde es que está el brillo este diamante corte por aquí corte por allá pues acabaste con el regalo a estos argumentos contra la teología que demuestran los peligros existentes el santo responde vas a ver que es muy parecido a Anselmo es verdad que hay un modo arrogante de hacer teología una soberbia de la razón que se pone por encima de la palabra de Dios pero la verdadera teología el trabajo racional de la verdadera y de la buena teología tiene otro origen no la soberbia de la razón y vuelve a su tema quien ama quiere conocer cada vez mejor y más a lo amado la verdadera teología no empeña la razón y su búsqueda motivada por la soberbia sino propter amorem eius cui assentit motivada por el amor de aquel al que ha dado su consenso esto se encuentra al principio de su comentario a las sentencias bueno pues se le pueden aprender varias cosas a Buenaventura me parece que el puesto que le da al amor me parece que su su manera de mirar los lenguajes de Dios y me parece que su deseo de encontrar unidad en la cumbre cerca del Señor son enseñanzas y me parece que la primacía de la oración y de una vida de fascinación y de contemplación pues también indica mucho indudablemente uno se pregunta que tanto de esto tienen claro todo lo claro que uno quisiera algunos de los teólogos de nuestro tiempo porque daría la impresión de que caen exactamente en lo que él en lo que Buenaventura critica la soberbia de la razón lo que yo no entiendo no puede ser y las demás cosas bueno que Dios que nos ha dado a estos maestros nos permita aprovechar el contenido de la fe agradecerlo celebrarlo y compartirlo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en la fe y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y a los segundos y a los segundos Gracias por ver el video.